Del 5 al 11 de noviembre la Policía Nacional de la Subzona Imbabura, a través del Servicio Antinarcóticos, ha ejecutado 8 operativos en distintos lugares de la provincia, dejando como resultado la detención de 11 personas y el retiro de 110.314 dosis de marihuana y cocaína. Los detalles fueron difundidos este jueves. Uno de los casos más importantes de la lista se realizó en Quiroga. Donde se pudo decomisar 34 fundas plásticas pequeñas conteniendo marihuana, con un peso de 4.189 gramos. Otra irregularidad se habría detectado el lunes 9 de noviembre en el control de mascarilla. En un bus interprovincial que viajaba a la ciudad de Quito se descubrió 4.934 gramos de marihuana. La habilidad de los canes evitó la transportación del ilícito. De las primeras investigaciones realizadas se desprende de que este producto tendría la intención de ser transportado hasta la República de Chile. El 11 de noviembre en el peaje de San Roque se detuvo a un taxi con placas imbabureñas que viajaba desde Quito y había sido identificado por agentes de Pichincha. En la cajuela de este automotor se pueden ubicar 53 paquetes de marihuana tipo ladrillo. Esto da un contenido de 27.726 gramos de marihuana. En Ibarra ese mismo día se detuvo a un sujeto que presumiblemente se dedicaba al comercio de alcaloides a los estudiantes de los planteles ubicados cerca al Parque de la Merced. Y al realizarle un registro se le decomisa 1.151 gramos de marihuana. El ciudadano de nombres Carlos fue aprendido. Más tarde los efectivos antinarcóticos allanaron una vivienda en el sector de la Primavera donde se presume que una ciudadana expendía cocaína y marihuana y como parte de pago recibía artículos de dudosa procedencia. 13 gramos de marihuana, 13.8 gramos de cocaína, un arma de fuego tipo revólver, 940 dólares americanos, 7 teléfonos celulares, un cerebro de un vehículo, un equipo de audio, 5 anillos de plata, una motosierra, dos monitores de computador y un parlante. En estos ocho operativos la policía antinarcóticos retiró de las calles 44.521 gramos de cocaína y marihuana, otro golpe para la cadena de comercialización de drogas que está en la mira de los agentes. Con imágenes de Edith Mafla, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.